Hola, soy Nicole Ramos, psicóloga del Programa de Prevención y Protección de Niñez del Departamento Municipal de Infancia, Adolescencia y Juventud. El día de hoy quiero hablarte de un tema muy interesante, como lo que es la responsabilidad afectiva. Entendemos por responsabilidad afectiva o emocional el hecho de reconocer y asumir que nuestros actos causan emociones en las personas con las cuales nos relacionamos. Es decir, se trata de ser consistentes de las implicaciones que conllevan los vínculos entre las personas, sea el tipo de relación que sea, con la finalidad de evadir cualquier tipo de daños emocionales. Dentro de la responsabilidad afectiva, los vínculos con otras personas implican cuidados, ya que lo que hacemos y decimos tiene un impacto en la otra persona. Algunas de las recomendaciones para ser una persona afectivamente responsable son las siguientes. Una sugerencia es no ilusionar a la otra persona con la cual no quieres tener ningún tipo de vínculo. Otra muy importante es establecer acuerdos y límites con el fin de respetar y no herir a la otra persona a propósito. Ninguna persona es más importante que la otra en una relación. Por lo tanto, sus emociones tienen que ser de forma equilibrada. Este tema de responsabilidad afectiva no solo se aplica en relaciones de pareja, sino también en el ámbito familiar, exactamente en la relación de padres e hijos. Se debe de establecer un área de confianza en el hogar y de esta manera lograr gestionar lo que son las emociones. Otro punto muy importante es practicar con el ejemplo, ya que como padres somos sus ejemplos a seguir. Por eso, tiene que manejarse con una comunicación sincera y honesta dentro del vínculo familiar para evitar sufrimientos innecesarios. Y recuerda, pon tu corazón en la salud mental.